Regresamos con los deportes. Nuestro compañero William Marulanda de CNCE Channel Plus continúa su recorrido acompañando a los ciclistas en la Vuelta a Colombia. William, adelante con su información. Hola, mi nombre es William Matanga Marulanda. Ustedes siempre en el corazón del valle están enterados de todas las noticias del ciclismo colombiano y del ciclismo internacional. Y además con las bellas presentadoras Suhey y Catherine, aquí en el noticiero que la gente quiere ver, CNCE Tuluá. Vuelta a Colombia ¡El gran evento! Después de 5 horas, 24 minutos y 51 segundos, la etapa décima de la Vuelta a Colombia en bicicleta llegó aquí al departamento de Cundinamarca. En Albán, el Team Medellín hizo una gran fiesta en el ascenso a este municipio del departamento cundinamarqués y Óscar Sevilla ganó la etapa. La Movic, pues con la intención de que atrás trabajaran, de que atrás pues sabía que estaba un poco lejos en la general, pero pues 4 minutos no es mucho, sabía que no me iban a dejar tiempo, entonces sabía que iba a llevar la carrera rápida y eso no nos interesaba. Al final, lo más bonito del día, más que ganar la etapa, ha sido cuando me dicen que Fabio viene cerquita, lo he esperado y de ahí a la meta una contrarralón, ¿no? Una contrarralón ya con el corazón más que con las piernas porque ya no había fuerzas, pero la verdad que es una sensación muy bonita, ¿no? Para el equipo ha sido muy bueno, vamos a disfrutarlo, hay que ser cautos que da mucha carrera, siempre digo que hay que respetar a todos los rivales hasta el final, pero la verdad que hemos dado un paso importante, ¿no? También destacar la clasificación sub-23 de Johan, Uemar sigue de los puntos, la verdad que hoy ha sido un gran día para nosotros. Otro protagonista de la carrera hoy del Team Medellín fue Johan García, que al final subió al podio y reclamó la camiseta del líder sub-23. Un amigo de muchos años como Fabio obtiene el liderato, y bueno, gana Oscar la etapa y yo obtengo el liderato sub-23, y sobre todo, pues para mí esto es como, me emociona mucho obtener este liderato sub-23, poder correr la Vuelta a Colombia porque, pues, como todos saben, yo vengo del Manzana-Postobón, pues fue lamentable lo que pasó con el equipo y pues yo quedé a la incertidumbre, y bueno, agradecerle al Team Medellín por darme la oportunidad para correr esta Vuelta. Y para cerrar con broche de oro la actuación del Team Medellín, hoy aquí en la décima etapa de la Vuelta, Fabio Duarte, corredor, que ayer ya se insinuó en el ascenso a la línea, hoy ingresó segundo en la etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a Colombia. Bueno, muy contento de ganar acá, cerca a donde nací, en Facatativá, y bueno, dedicarle este triunfo a mi esposa, a mi hijo Miguel Ángel, y a mi hija Marianela, que los amo mucho, a mi equipo Team Medellín, que de verdad que me han brindado mucha confianza, ellos son la motivación todos los días, todos los días me dan muchos alientos, muchas ganas de ganar, y bueno, aquí les estoy devolviendo toda esa confianza. De Tocancipá, la caravana ciclística irá rumbo a Sáchica, en el departamento de Boyacá, y ahí vamos a seguir desde las carreteras colombianas, con toda la información del ciclismo colombiano, Eder Medina y William Marulanda.